Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. El día de hoy toca story time. Ya saben, un videito en el cual les platico de algún tema en particular. Si ya vieron el título, obviamente saben que vamos a estar hablando de la nueva casa, del nuevo hogar. El día de hoy me levanté súper temprano. No soy persona que le guste levantarse temprano, pero tengo que empacar. De hecho ya tengo cajas, fuimos a comprar cajas, cinta y papel de burbuja y todo para empezar a empacar. Y estoy muy emocionada porque es un proyecto, es un logro, una bendición y la verdad que compartirlo con ustedes me hace súper feliz. Me levanté bien tempranito decidida a estar bien energetizada. De hecho ahorita me estoy tomando un smoothie y me voy a maquillar mientras me tomo mi smoothie porque no quiero pasar todo el día sin comer y por lo menos, por ejemplo, si me pongo a hacer cosas y se me va el tiempo, por lo menos ya tengo algo en el estómago. A mí me encantan esos smoothies, chicos, porque son bien prácticos, tienen fruta natural, saben súper rico. Y bueno, más que nada por lo práctico porque los puedo llevar conmigo en el carro y bueno, ya saben, uno que es mamá o que está muy activo o en esos momentos de mudanza se me hace muy fácil poder echarme algo rápido mientras me pinto o lo que sea y pues avanzar en el día, ¿no? Así que yo me tomo mi smoothie, ustedes vayan por un juguito o un smoothie, un cafecito, lo que ustedes quieran y este, platiquemos, platiquemos mis amores ahora sí que pues de la mudanza, ¿no? Súper rico. Ok, chicos, me voy maquillando y les voy a ir mostrando los productos. Como les dije, este maquillaje no es un maquillaje así como que, ay, súper rapidísimo, pero es una rutina que he estado haciendo ya como por unas dos semanas. Es una rutina un poco más rápido de lo que normalmente me gusta hacer cuando me maquillo así full. Recuerden, es un maquillaje también, esto toma tiempo, pero este maquillaje me agrada porque es un maquillaje sencillo y a la vez siento que puedo enfrentar al mundo con esta cara que me voy a hacer ahorita. Y me siento bien, me siento presentable. Como ya saben, voy a estar moviendo cajas, empacando, pero también voy a estar viendo, por ejemplo, a tiendas, que compran material, que ver pisos a su lejos y todo, así que hay que verlos presentables. Voy a estar utilizando el día de hoy esta base de Estelauder. Esta base la estoy utilizando como corrector últimamente. Ya me hidraté la cara, ya me puse protector solar y todo eso, pero esta base yo la utilizaba pues como base, ¿no? Ahora la utilizo en estos momentos como corrector porque es una base que me queda un poquito más blanca. Entonces la voy a estar aplicando de esta manera. Y bueno, les cuento chicos, en la casa donde todavía actualmente vivimos, les cuento mucho, siempre se preguntaron que si rentaba, que si estaba comprada la casa, que si esto, que si lo otro. Les aclaro rapidísimo chicos. A mí no me gusta mucho entrar en detalles de cosas que no siento que es necesario como que responder, cosas que pues no tienen importancia tal vez, ¿no? Pero muchos de ustedes se lo preguntaban siempre y aquí les va la respuesta. Miren, Rubén siempre ha vivido o siempre vivió en el área de Orange County, ¿no? Otra parte. Y siempre vivió en esa área. Entonces cuando nos conocimos y cuando decidimos formar una familia y todo esto, en aquel entonces muchos de sus amigos, muchos de las parejas de amigos que tenemos en común, se estaban mudando pues para lo que es el área de donde vivimos ahora, ¿no? Y él no estaba muy seguro, él como que lo ponía en duda. Él lo quería, así como de que no estoy seguro, no sé si me va a gustar. Total que lo convencí porque a mí, a mí en lo personal me gustaba mucho este, pues esta área, ¿no? Total que lo convencí y me dijo, ok, dijo, ¿sabes qué? Está bien, te voy a seguir ya. Nos vamos a ir para el área que tú quieres, pero si no me gusta, por ejemplo, vamos a tratarlo unos años y si no me gusta, nos vamos a regresar. Total que nos mudamos y pues ya llevamos aquí como, ¿cuánto? No sé, cinco años, o sea que al final de cuentas le gustó a Rubén el área, ¿no? Él dijo, vamos a mudarnos, vamos a rentar un tiempo. Si me agrada, nos aventamos e intentamos comprar casa y si no, pues nos vamos a regresar para el área de O.C., ¿no? De hecho, el año pasado, los que siguen también mis vlogs, los que ya me conocen de tiempo atrás, sabrán que el año pasado intentamos comprar casa. El año pasado o hace dos años, ¿sabes qué? No me acuerdo, chicos. Creo que fue hace dos años o hace un año. Bueno, total que intentamos comprar casa y todo iba muy bien, yo me emocioné muchísimo, la casa estaba súper bonita, Rubén estaba emocionado, yo estaba emocionada y total que a mitad de lo de la compra, resulta que descubrieron como un error que la persona que nos hacía los taxes en aquel entonces, ya cambiamos de persona, ya no nos hace esa persona, la persona que nos hace los taxes, pues tuvo un error, tuvo un error y eso nos causó el hecho de que no pudiéramos comprarle la casa. Y ahora pues digo, solamente Dios sabe por qué pasan las cosas, ¿no? Pero en aquel entonces, chicos, yo estaba así como que, yo y Rubén, los dos estábamos súper, súper, así como que deprimidos, así de que no, ¿por qué? No puedo creerlo, la casa de mis sueños. Y ahora entiendo, chicos, por qué pasan las cosas. La casa que compramos me gusta mucho más que la casa que íbamos a comprar en aquel entonces y bueno, las cosas pasan por algo. Este, estamos muy contentos, chicos, las llaves nos las van a entregar el domingo. Hoy estamos a descuento. Bueno, para cuando ustedes vean este story time, ya va a haber pasado el domingo, pero bueno, les cuento. Hoy es jueves y la llave nos la van a entregar el domingo. Y les cuento un poco acerca de los cambios que queremos hacer. No les muestro fotos todavía porque no he tomado fotos. De hecho, el fin de semana pasado fuimos a la casa. Bueno, antes de continuar, les cuento que a las cejas les voy a dar un retoque muy ligero, nada muy dramático. Algo muy rápido y ligero. Bueno, les decía que no he tomado fotos porque el fin de semana pasado fuimos a la casa para hablar con él. Doyle todavía está ahí y es súper culto, pero él todavía tiene cosas pues ahí, ¿no? Cosas suyas, entonces no es como que la casa esté vacía. Entonces, pues no, no voy a estar tomando fotos y cosas cuando alguien todavía pues está viviendo ahí, ¿no? Pero al parecer la persona que vive ahí, yo digo la persona porque creo que es como que un señor nada más. O sea, yo nunca lo escuché hablar como de que si estuviera casado o que si tuviera hijos. O sea, como que lo único que sé es que es un policía o era policía o algo así por el estilo. Pero de ahí en fuera una persona muy amable y al parecer, al parecer, ¿eh? No quiero decir que tenga o no tenga hijos, pero creo que no tiene hijos. Y bueno, así me voy a dejar las cejas, chicos. Estoy utilizando el lápiz de Anastasia. Un recoque nada más al vacil de sol. Voy a utilizar mi gel para las cejas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡La lo encuentro! Antes de que se me caliente el smoothie porque ya caliente, pues no, no va a saber. Bueno, me lo quiero tomar, me lo quiero acabar. Ya me queda muy poquito. Voy a estar utilizando este gel. Aquí. Ahora, yo he notado, chicos, que al aplicar esta base, realmente no necesito como que aplicar polvo debajo de los ojos. Siento que mi piel como que la absorbe y seca de una manera como mate. Pero, de todos modos, aplico un poquito. Siento que no necesito, pero me gusta aplicar un poquito. Nada más donde se me hacen como que las arruguitas. Y simplemente, chicos, agarro un poquito polvo y lo aplico ahí. Así. Así, nada muy cargado y listo. En el tabique de la nariz, con lo que resta del producto. O sea, no vuelvo a agarrar, es muy poquito. Esta mezcla de bases que estoy utilizando o el tipo de piel que tengo en estos momentos, como que no la tengo la cara muy grasosa, entonces lo voy a dejar así. Y bueno, voy a continuar con el Ransom. Ustedes pueden utilizar cualquiera que tengan. Yo voy a utilizar este que de momento me gusta muchísimo. Y simplemente lo voy a aplicar un poquito aquí, no mucho. Este maquillaje, obviamente, yo lo puedo hacer súper rápido. Pero el hecho de estar platicando con ustedes, pues, hace que lo haga mucho más lento. ¿No? Es un maquillaje que tardo cuando mucho 10 minutos. O sea, no me tardo absolutamente casi nada en hacerlo. Pero bueno, continuemos con la casa, chicos. La casa es muy bonita. Tiene cuatro cuartos, una oficina, un loft. Es como un tipo de estudio pequeñito. O un área como abierta. La cocina es un poco más pequeña que la que tenemos ahorita. Pero lo que me gusta de esta casa, chicos, es que como ya es mi casa, como ya es mi casa, puedo cambiarle lo que se me antoje. Las paredes, los pisos, la cocina, los baños. Y es una casa que tiene mucho potencial para poder ser arreglada. Ahora, la casa por sí, así como está ahorita, como la persona que vive ahí la tiene. Es una casa muy, muy, muy bonita. La tiene bien arregladita. Los pisos que tiene ahora son como pisos de madera oscura. Y a mí, no es que no me gusten, pero prefiero otro color. De hecho, creo que ahorita está mucho en tendencia todo lo que es muy blanco, muy claro. Colores, este, ¿cómo les digo? Colores claros. Y tengo ya en la mente cómo quiero que se vea la casa. Este, de hecho, el fin de semana que nos entregan la llave, van a ir, este, unas personas para checar lo del piso, lo de las paredes, para pintarlas. Ya tengo los colores y todo. Quiero que las paredes sean blancas y gris clarito. Los pisos van a ser de un color como gris, medio oscuro. Por ahí lo van a ver. Si me siguen por Snapchat, este, pudieron ver esas cosas. Más los pisos y los azulejos y cosas así. Si no me siguen, síganme este, el Snapchat es Makeup by J.E.L.I. Si no lo pueden encontrar. Pues para que chismeen, ¿no? Chismeen conmigo acerca de los cambios. La costina creo que va a ser lo último que vamos a hacer. Voy a estar utilizando este rubor. Este es un iluminador. Yo le llamo rubor iluminador porque es como un tipo iluminador, pero me gusta más como rubor. Es súper bonito. Este es de Pixi. Se llama el Glowy Powder Rogue Rose. A ver si lo pueden ver. Y eso es como un iluminador blush a la vez. Y voy a aplicarlo muy sutilmente aquí. Y eso te da como un tipo glow y a la vez pues tienes como rubor, ¿no? Este, pues sí chicos, les decía que hay varios cambios que quiero hacer. Hay muchas cosas que le voy a hacer a la casa, pero no lo puedo hacer todo de un solo. Obviamente todo toma tiempo y dinero y todo cuesta. Y planificar y toda esa cuestión. Así que, lo que pongan en la punta de la nariz. Ahí está. Y por último chicos, lo que voy a hacer básicamente es enchinarme las pestañas. Vean. Ahí está. Me las enchino, me las enchino bien, bien. Y voy a estar utilizando un rimel a prueba de agua para que no me baje el riesgo. Vean el pestañazo. Y bueno, volviendo a lo de la casa. Este, pues sí, el domingo comenzamos ya con los cambios. Ustedes los van a ir viendo. Creo que tal vez les haga una serie. Es más, comentenme en la parte de abajo o denle like a este video. Si quieren que les haga una tipo serie en este canal, como de remodelación, de decoración, de cositas que compro. Porque vamos a ir comprando cosas nuevas para el hogar. Este, algunas muebles como recámaras, salas, sillas y cosas. O sea, si quieren que les haga tipo haul videos, si quieren que les haga un tipo miniserie, por favor denle like, comenten y déjenmelo saber. Para yo, este, también hacerles este tipo de videos. Y también, este, denle like y comenten si quieren que les haga un, un, ¿cómo se dice? Un tour de la casa antes de la remodelación y también un tour de la casa como que tal vez después, aunque no va a estar completamente remodelada en un 2x3. Pero si quieren el antes, comentenlo para ponerlo en el canal y también el después de lo de la remodelación de la casa o lo que vayamos remodelando, pues se los voy enseñando conforme lo vayamos haciendo. Y yo con gusto, chicos, ya saben que yo con gusto les comparto todo menos a Rubén. ¡Ah! Dejenme decir, es una broma, chicos. Es una broma. No se lo tomen muy en serio, ¿ok? Es una broma. Ah, lo vieron por el Snap. Si me siguen por Snap, lo vieron en Snap. La casa tiene una piscina súper grande, enorme. Me encanta. Creo que una de las partes que más me gusta de la casa en este momento es el patio. Ah, porque a mis hijas les gusta mucho nadar, les gusta mucho divertirse en el agua. Y cuando yo vi esta casa... De hecho, chicos, ahí les vamos. Ya terminé el maquillaje, pero ahorita les voy a contar. Me voy a poner esto aquí para terminar de contarles y que me aplaque esos pelos de esos pelitos que tengo aquí. Pusimos oferta en una casa y esa casa, este, como que hubo batalla de... ¿Cómo se dice? Y háganse cuenta que era como subasta, ¿no? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y resulta que, pues, nos la ganaron, ¿no? Y hasta el día de hoy, nosotros ya cerramos escop, le llaman. Y esa casa sigue todavía pending. Como que todavía no han logrado... No se ha logrado realizar la compra completamente. Y bueno, después de esa casa que me encantó también. Era una casa muy bonita. Tenía una cocina hermosa. Tenía una yarda también muy grande. Una piscina también muy bonita, pero no tan bonita como la de la de mi casa. De la nueva casa. Y bueno, esa compra no pasó. Después pusimos una oferta en otra casa que en ese momento Rubén y yo pensamos que no era la casa en la que íbamos a quedar vividos. Sino que iba a ser una casa como tipo de inversión que le íbamos a comprar. Y ya estaba remodelada completamente. Era muy pequeñita. Era más pequeña que lo que vivimos ahora. Las áreas todas... Así como que todo más pequeñito, ¿no? Pero era muy bonita. Todo arreglado. Tenía una piscina, pero daba en cuenta que salía desde el patio y la piscina estaba como que ahí luego, luego. Era algo que como que no me convencía. Total que decidimos que íbamos a poder hacer algunos arreglos. Y para acomodarla a nuestras necesidades. Total, chicos, que tampoco se dio, chicos. Alguien puso más dinero y la compraron. Y pues en esta casa específicamente yo le dije a Rubén, mira, vamos a ofrecer lo que vale la casa. Si se da, bueno. Y si no, ni modo. Yo no voy a ofrecer más que lo que vale el valor de la casa. Entonces no lo voy a hacer. En la otra sí ofrecimos un poquito más, pero creo que hubo alguien que ofreció muchísimo más de lo que valía la casa. Y Rubén y yo lo vimos como que... Si hacemos eso, automáticamente ya vamos a estar como que patos para abajo. Porque ya estamos poniendo más de lo que vale la casa. La primera no se dio. La segunda tampoco se dio. La segunda, de hecho, ya se vendió. Y estoy muy contenta que ninguna de esas cosas se vieron. Porque la que logramos comprar, chicos, es una cosa muy bonita. Estoy tan contenta, tan contenta. Y muero, muero, muero por enseñárselas. Uff, 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 uff. Muero por enseñárselas. Pero bueno, chicos, esto es un poquito acerca de lo que es la casa. Estén pendientes de aquí del canal. Ya saben, comentenme si quieren más videítos acerca de ese tema. Yo me despido de ustedes, vean, con esta coletita. Ahí está, chicos. Un maquillaje sencillo. Un maquillaje que... Para empacar. Para mudarse. Y un maquillaje también, de cierta manera, decente. Pues para ir a tiendas. Si necesito hacer compras. Verle la cara a la gente. Estoy decente. Decente. Así que bueno, chicos, espero que este videíto les haya gustado. Este, más adelante, les contaré muchísimo más. Por ahora les cuento, este, lo que es. Lo que les puedo contar. Y bueno, no hay fotos porque no hay fotos. Pero próximamente. Si les gustó, ya saben, denle like. Vean, vean a este video. Suscríbanse. Compartan los videos. No olviden prender la pim, 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 pim. Campanita de notificaciones. Eso es todo. Gracias por sus buenos deseos. Y nos vemos en otro videíto. Muah. Chau.